Buenas noches, don Rafael. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Don Rafael, estas informaciones que decían que podía haber un asalto de milicias de nuevo al Capitolio y que iban a situar a Donald Trump como presidente, ¿tenían su razón de ser o simplemente era una noticia falsa? Bueno, este dato se ha filtrado como un rumor desde los círculos de QAnon. El dato preciso es que antes de que se creara la Corporación de los Estados Unidos de América, porque Estados Unidos de América después de la guerra de secesión fue comprado, digamos, el Estado por los banqueros... A ver, parece que tenemos algún problema. ¿Me está escuchando, don Rafael? Sí, sí, perfectamente. Es que parecía que se había cortado. ¿Siga usted? Bueno, digo que antes de la guerra de secesión americana, los nuevos presidentes juraban en esa fecha del 4 de marzo. Entonces, desde los patriotas de Estados Unidos se está lanzando la información que es completamente verídica que en mayo del año pasado el presidente Trump canceló la Corporación de los Estados Unidos de América que se diferencia del país original porque la mala se escribe con letras mayúsculas y la buena con letras minúsculas. Entonces, dentro de todo este movimiento que afirma que en realidad Joe Biden es un presidente ficticio porque gobierna un país que ya no existe, un país que es una corporación, que no es el país original y la prueba está en que ha sido acordonado con alambrada todo el perímetro del Distrito Federal de Colombia donde está el Capitolio. Bueno, pues se había filtrado interesadamente que podría suceder algo el día 4 de marzo. Pero, bueno, desde luego no las cosas que decían porque en todo caso si hubiera ocurrido algo hubieran sido los militares los que lo hubieran puesto en marcha. Esto ha sido aprovechado, este rumor ha sido aprovechado, digamos que para poner la venda antes de la herida por los de siempre, los mismos que ejecutaron ese falso asalto al Capitolio para echarle las culpas a Trump y poderle tildar de violento. Pero, como digo, hay una base cierta en esa rumorología porque se sigue insistiendo que, bueno, pues esa corporación de los Estados Unidos se va a cancelar porque de hecho ya está en bancarrota y que, bueno, o bien habrá otras elecciones o bien el presidente Trump, el legítimo presidente, ocupará el cargo de otros cuatro años. Don Rafael, quería hacerle una pregunta porque usted ha hablado, lógicamente, de ese asalto al Capitolio, de ese asalto que mucha gente cree que fue proporcionado o provocado por los mismos demócratas. Quiero que, le voy a leer la siguiente noticia que dice que hubo fuertes discusiones de Pelosi con el sargento del Capitolio que desencadenaron en la falta de seguridad y los disturbios. Al parecer, el sargento del Capitolio le dijo a la señora Pelosi que había que mejorar la seguridad. También, el señor Donald Trump llamó a la señora Pelosi antes del asalto al Capitolio y que movilizara a esos 10.000 guardias nacionales. Al parecer, Pelosi estaba totalmente en contra de que dentro, digamos, del territorio del Capitolio estuviera la Guardia Nacional. Y hay también otra noticia que habla que el que fuera en su momento, bueno, el secretario de Funciones del Departamento de Defensa, Christopher Miller, estuvo involucrado en los fallos de seguridad del Capitolio. Al parecer, hay información comprometedora contra el señor Miller porque dice que desactivó todos los protocolos de seguridad en el Capitolio el día 4 de enero. ¿Estamos ante las claras de que fue, digamos, un gran circo ese asalto al Capitolio para justificar lo injustificable? Sí, pero no, Chris Miller no ha estado implicado. De hecho, es que Trump y el secretario de Defensa, Chris Miller, avisaron de que podía haber esto. Y la culpa la tuvo la policía del Capitolio, que fue precisamente la presidenta del Senado la que, bueno, pues hizo que dejaran sus funciones. Y, bueno, evidentemente ya hemos visto las imágenes, cómo abrían las puertas la propia policía del Capitolio y cómo, bueno, había hasta escaleras para subirse por las ventanas, en fin. Todo esto fue planificado, pero es más complicado todavía porque había fuerzas patriotas infiltradas dentro de esos falsos asaltantes. O sea, era una infiltración dentro de la infiltración. Estaban, digamos, los demócratas, los progresistas, los del Black Lives Matter, infiltrados entre los seguidores de Trump y, a su vez, había una infiltración dentro de los infiltrados. ¿Para qué? Para hacerse con los ordenadores de los diputados demócratas, donde se han encontrado informaciones muy valiosas sobre sus vínculos con el Partido Comunista Chino. Así pues, ha sido, aquello fue una operación que tardará tiempo en explicarse, pero sí puedo decir que no hubo muertos, que han sido todo un teatro y que realmente, bueno, de hecho es que no ha habido ningún funeral de ninguna persona si salvo la mujer esta que cayó, que hemos visto que era, la sangre era tomate, estaba totalmente preparado. Ahí yo lo he puesto en mi canal de Telegram, algunos de esos vídeos y se ve perfectamente que había sido todo orquestado, bueno, pues para echarle la culpa a Trump, básicamente. Don Rafael Palacio, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Un fuerte saludo y cuídese usted mucho. Un saludo.